1 2 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 años una metralleta copay para que ustedes vean de ver el asunto una metralleta, una usi hay otra 30 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 cuidado con el cuidado con el cuidado con el y no está viendo ahí mira lo que acaba la policía de recuperar una última padre me copió me copió pueblo de mosca trae la niña a la que no decía que estaba en la trae la pequeña mujer ustedes están viendo pueblo mocano estos niños miren que juguetico de reyes le dejaron aquí a los caballeros y a esta leona que le pintó arriba a la prensa también miren ahí mirenle la carita miren para acá joven cuántos tragos ha hecho aquí en mosca cien 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 ven 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 y ¿Está ahí? ¿Está abajo? Cuidado ahí la dispara Bájalo eso para abajo, le esfuerces Dale fuerza comando Púscala bien, púscala bien en verde Venga acá dentro, dejemos ayudarlo Dale, te voy a luchar ya Ahí hay 50 apretas ahí